¡Hola que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite el cual nos va a ayudar a subir varios niveles de experiencia, así que bueno, vamos a ir comenzando antes que todo les quiero pedir una disculpa por mi voz, pero como verán me quiero estar enfermando y por ese mismo motivo, pues obviamente me cuesta un poco grabar videos por ese mismo motivo la inactividad en el canal, pero espero que todo mejore así que bueno, vamos a iniciar, antes que todo recuerden venirse a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador utilizar mi código de creador, jacobyyt que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y ahora sí, ya una vez dicho lo siguiente, nos vamos a venir en código de la isla e introduciremos el siguiente código que tendremos a continuación el cual de igual forma lo tendrán en la descripción que sería 7928-8831-0877 este será el código, le daremos en jugar partida privada que esto es importante y ahora le daremos en jugar para que nos meta en el mapa una vez que nos haya cargado, aquí le daremos en configuración y ahora le daremos en iniciar para que todo esto esté comenzando de la forma más rápida y sencilla así que bueno, simplemente le daremos aquí y ahora lo que tendremos que hacer sería justamente venirnos aquí en el apartado de apoya a un creador quitar este código y colocar el código jacobyyt recuerden que esto es importante para el canal para que yo así pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible aparte de que estarían ayudando muchísimo para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días así que ya saben amiguitos, código jacobyyt y gracias a todos los que lo están colocando ahora sí podremos iniciar primero que todo nos iremos por el apartado de exits y bueno, justamente aquí nos daremos vuelta de este lado y empezaremos con el primer bug de este lado en donde se encuentran estas armas aquí encontraremos un pequeño botoncito ahí lo pueden estar encontrando abajo de la rampa y este botón nos entregará algo de experiencia recuerden que cada botón es diferente este pues obviamente a mí va a entregar muy poquita XP porque pues el mismo motivo de que yo no tengo tanta experiencia del modo creativo pero aseguro que a todos ustedes les entregará mucho más ahora sí, nos salimos justamente por aquí y lo que tendremos que hacer a continuación sería buscar justamente el grappler que se encontraría justamente de este lado y subirnos a ese apartado que bueno, sería como el bug más roto que hay una vez que hayan encontrado el grappler subiremos justamente de esta forma como lo estoy haciendo yo correspondientemente y nos agarremos justamente de aquí una vez que nos encontremos arriba del spawn buscaremos este botoncito que tenemos en esta esquina y que supuestamente es el más roto de todos los que tenemos a continuación ok, ahí pueden ver que acabo de subir 1,083 73,000 ya estoy en 72,000 o sea, pueden ver que este bug está rotísimo y ustedes pues simplemente no se tienen que guiar por lo que vendría siendo mi XP sino que ustedes lo pueden averiguar aquí justamente que a ustedes les entregará todavía muchísima más experiencia y bueno, si hacen este bug ahora mismo pueden conseguir hasta 40,000 o 50,000 puntos de XP así que bueno, ya de ahí iríamos con el siguiente bug que tenemos justamente en este mapa ahora justamente nos iremos en el apartado donde se encuentran justamente estas máquinas expendedoras de color dorado y entre el subfusil de midas y este arma bueno, vamos a tener que construir justamente una rampa y tirarnos y aventarnos hacia enfrente justamente como lo estoy haciendo yo ahí estamos ya me ha llevado justamente a este lugar secreto y una vez apareciendo aquí caminaremos del lado derecho por esta bueno, como soga y aquí encontraremos otro botoncito de ARN XP en el cual nos entregará todavía muchísima más XP aquí no se nota tanta la experiencia pero bueno, ahí podemos ver cómo va bajando de poco en poco y bueno, vamos a ir por el último bug de XP dentro de Fortnite como les vuelvo a repetir yo con tantos bugs que he hecho estos últimos días por ese mismo motivo no me entrega tanta pero garantizo que a todos ustedes sí les entregará así que bueno, volvemos a venir justamente por aquí tenemos que entrar por esta cabina y ahora nos tiraremos justamente de esta forma buscando estos dos contenedores aquí en este contenedor de este lado encontraremos otro botoncito con el cual interactuaremos nuevamente y ahí podremos ver la cantidad de experiencia que tenemos que es una locura ahí pueden ir viendo cómo vamos bajando como les vuelvo a repetir todo esto va dependiendo de cada uno ya estamos en 63.000 cuando comenzamos de nivel 22 luego, luego y bueno, pues eso simplemente porque yo no tengo mucha XP y ahora lo que van a tener que hacer ustedes sería darle aquí en finalizar partida y repetir el mismo proceso una vez más si apoyan mucho este video les subiré uno en donde subirán de hasta 4 a 5 niveles solamente con un botón así que dejen su like en este mismo video y compartanlo con todos sus amigos y díganme aquí abajo en los comentarios cuánta experiencia consiguieron ustedes con este mapa para ver cuántas personas pues obviamente subieron rápido de nivel sería todo nos vemos en la próxima bye bye amigos adiós, adiós